Estamos en el lote número 57 de la parcelación Terrasol, un lote de 900 metros cuadrados con una topografía muy bonita y que nos permite divisar estos lindos paisajes del eje cafetero, los paisajes que se pueden apreciar desde este lote y mire toda su topografía, es un lote totalmente plano, viene de esta guagua blanca, va hasta esta guaduita que se dice acá viene por todo ese lindero, viene hasta esta partecita acá atrás, tiene todo este frente que vamos a ver acá todo está la parte frontal, viene hasta esta guaduita que vemos acá y mire la topografía de este terreno la topografía muy bonita y donde se pueden apreciar las vistas increíbles que tenemos acá en el eje cafetero todos esos atardeceres, es una oportunidad para divisar esto tan bonito que se ve acá en el eje un lote donde puedes construir tu casa, tu jacuzzi, tu piscina, tienes todo un lote para aprovechar para construir ese lugar de tu sueño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!